Los clavos de olor, la maicena y vitamina E, te convertirán tu piel como la de una bebé, tengas la edad que tengas, la combinación de estos ingredientes aporta suavidad y rejuvenecimiento a tu piel. El clavo dulce contiene eugenol que actúa como antiséptico natural, apoyando el equilibrio de la salud de la piel y retardando la apariciones de nuevas arrugas y combatiendo la que ya están. Vamos a agregar una taza de agua caliente a un bol, a esta le estaremos agregando 3 cucharadas de clavos de olor y mezclaremos por unos 3 minutos. El clavo de olor también actúa combatiendo las manchas provocadas por acné y mejorando las cicatrices provocadas por alguna operación o accidente. Ahora vamos a proceder a colar la infusión de clavos de olor, retirando todos los clavos de olor y luego a esta infusión le vamos a agregar 2 cucharadas de maicena y vamos a mezclar hasta disolver bien. La maicena ayuda a combatir el exceso de puntos negros y acné, gracias a las propiedades astringentes que contiene, que reducen y equilibran los niveles de grasa en la piel. Esta mezcla la vamos a llevar a la estufa y vamos a mover hasta que la mezcla esté un poco espesa. La maicena también funciona como un limpiador facial, ayuda a tratar afecciones cutáneas como quemaduras solares o picaduras de insectos, además es muy buena para aclarar la piel gracias a su textura, ya lista la maicena. Vamos a retirar del fuego y dejamos enfriar por una hora. La vitamina E te ayuda a proteger la piel delicada de daños ocasionados por el sol, gracias a sus propiedades antioxidantes. A nuestra mezcla le vamos a agregar 4 cápsulas de vitamina E, que son muy buenas para la piel. La vitamina E es extremadamente hidratante como humectante, por lo que ayuda a la piel a que absorba el agua y también la retiene en la piel, brindándonos una piel más saludable y suave. Esta mascarilla hecha con maicena, clavos de olor y vitamina E, ayudan a eliminar manchas viejas, ayudan a tratar cicatrices, ayudan a eliminar manchas ocasionadas por el acné y también brinda suavidad y salud a nuestra piel. Te recomiendo preparar esta mascarilla y aplicarla en tu cara o donde tengas alguna mancha o cicatriz. Todas las noches y dejar actuar por unos 20 minutos, dejará tu piel suave como la de un bebé y libre de manchas. En este momento me gustaría saber desde qué país estás viendo nuestro video y si te gustó nuestra receta de hoy. Si tienes manchas de acné, cicatrices o quieres lucir una piel saludable y suave, esta receta es especialmente para ti, así que no dejes de preparar esta receta y hacer ese cambio en tu piel que tanto necesitas. Esta mascarilla está hecha a bases de ingredientes que actúan mejorando el estado de la piel, eliminando manchas, cicatrices, combatiendo arrugas y brindándole mucha suavidad y salud a la piel. La vitamina E aparte de ser un excelente aliado para nuestra piel, tomar una cápsula al día te ayuda a prevenir enfermedades como cáncer y a combatir la aparición de quistes o miomas. Clavo dulce aparte de brindarnos excelente beneficios a nuestra piel, también mejora la circulación sanguínea, ayuda a controlar las tiroides y el colesterol y funciona como analgésico eliminando dolores de muelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!